Muy bien, en este video vamos a trabajar, bueno continuamos trabajando con el tema de sucesiones aritméticas y vamos a hacer un ejemplo. En el siguiente ejemplo nos están pidiendo o nos dan los tres primeros términos de una sucesión aritmética que son el número 20, el 16.5 y el 13, que nos dicen que son los primeros tres términos, o sea que este término que nos están dando aquí es el primer término de la sucesión, este que nos están dando aquí es el segundo término de la sucesión y este que es aquí es el tercer término de la sucesión y en base a estos tres términos de la sucesión nos están pidiendo que encontremos el decimo quinto término que sería el a sub 15, este término es el que nos están pidiendo. Entonces para poder hacer esto, recordemos que nosotros en el video anterior aprendimos que el enésimo término de una sucesión viene dado por el primer término de la sucesión más n-1 por d, esa es la forma en que encontramos el enésimo término y aquí nos están pidiendo que encontremos el a sub 15 término, o sea el quinceavo término de la sucesión, para hacer eso entonces haríamos bueno, a sub 1 más 15 menos 1 por d, eso nos quedaría el a sub 1 más 14 por d, o sea que necesitamos encontrar quien sería el a sub 1 y quien es la diferencia común, pues el a sub 1 ese nos lo dan en el ejemplo, en el ejercicio, que sería el 20, o sea que ya sabemos que a sub 1 es igual a 20, ahora como encontramos la diferencia común, para encontrar la diferencia común, la diferencia común lo que podemos hacer es agarrar el 16, perdón, el 16.5 y restarle el 20, entonces al hacer 16.5 menos 20 nos queda menos 3.5 y revisamos que 13 menos 16.5 sea también 3.5 y si hacemos la resta nos queda menos 3.5, eso nos dice, o eso nos hace ver que la diferencia común a la cual le llamamos d, es igual a, que sería? a menos 3.5 entonces, lo único que nos quedaría ahora, entonces lo único que nos quedaría ahora, es sustituir en estos términos porque ya tendríamos que el decimoquinto término es igual a a sub 1 que es 20 más 14 por d, que sería menos 3.5, eso sería 20 menos 14 por menos 3.5 es 49, y nos quedaría aquel decimoquinto término es menos 29, ese es el decimoquinto término, perdón, pongamos aquí, este es el a sub 15, marquémoslo en un cuadrito para tenerlo ahí guardado, y este es la respuesta de nuestro ejemplo número 1. hagamos otro ejemplo, hagamos otro ejemplo, muy bien, en este nuevo ejemplo nos están diciendo que, ejemplo, sería ejemplo número 2, nos dan de que el cuarto término de una sucesión aritmética, pongamos, bueno, separemos aquí las, nuestros espacios, para que no se nos haga un relajo. nos dice que el cuarto término de una sucesión es, quiero ver, es 5, y el noveno término de la sucesión es el 20, y en base a esos dos términos, nos piden que encontremos el sexto término, este es lo que nos piden, ok, conocemos el cuarto, el noveno, nos piden el sexto. Entonces, algo que tenemos que notar es que nosotros ahorita no podemos solo restar el 5, el 20 menos el 5, porque necesitaríamos conocer, por lo menos, nosotros, quién es el a sub 3, o conocer el a sub 5, para poder encontrar la diferencia común de a sub 4, lo mismo es con el a sub 9, necesitaría conocer el a sub 8, o el a sub 10, si no lo conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer, es que vamos a decir, que el a sub 4, lo podemos escribir como el a sub 1, más 4 menos 1, es 3, por la diferencia común, es usando esta formulita que tenemos acá, y que el a sub 9, lo podemos escribir como el a sub 1, más 9 menos 1, son 8, por la diferencia común, y ahora como el a sub 4, es igual a 5, y el a sub 9, es igual a 20, lo que nos queda, es un sistema, de dos ecuaciones, una ecuación, la segunda ecuación, dos ecuaciones, con, una, dos, una, dos, incógnitas, o sea que, ese sistema es muy fácil de resolver, nos quedaría entonces, para resolverlo, es simplemente, podríamos sustituir, por ejemplo, despejar a sub 1, nos despejemos de aquí a sub 1, y nos queda que a sub 1, es igual a 5, menos, 3 veces d, eso es, tomando la ecuación 1, y ahora, ese lo sustituimos en la ecuación 2, y nos quedaría, 5, menos, 3 veces d, más, 8 veces d, es igual a 20, ahí tendríamos, 5 veces d, es igual a 20, menos 5, que es 15, o sea que nos queda que d, es igual a 3, y si d, es igual a 3, eso quiere decir que al sustituir, en la ecuación, pongámosle a esta, la ecuación, 3, en la ecuación, 3, al sustituir, d, por el, por 3, nos quedaría, que a sub 1, es igual a 5, menos, 3 por 3, que son 9, eso sería igual, 5 menos 9, son, menos, 4, o sea que ya tenemos, el d, que es 3, y el a sub 1, que es, menos, 4, entonces, ahora voy a poner la respuesta, así de sencillo, nos quedaría, que, el a sub 6, vamos a ponerlo aquí, que, a sub 6, es igual a a sub 1, más, 6 menos 1, sería 5, por d, entonces, nos quedaría, que a sub 6, es igual a, a sub 1, que es, menos, 4, más, 5 veces, d, que sería, 15, entonces, nos queda, que, a sub 6, es igual a, 15, menos, 4, que son, 11, entonces, el, sexto término, de la sucesión, es, 11, ¿está bien? Pues bien, pues, aquí tenemos, dos ejemplos, de cómo utilizar, o cómo hacer ejercicio, o de los tipos de ejercicios, que hay en los libros, de sus sesiones, eh, aritméticas, recuérdense, que este es un video, para Academatica.com, por favor, comenten, denle me gusta, compartan el video, que eso es lo que me motiva a mí, a continuar haciendo, cada vez más videos, y más videos, recuérdense, que hay más de 250 videos, que pueden revisar, si quieren aprender, un poquito más, eh, suscríbanse al canal, ahí en el canal, tengo las direcciones, hacia, la página en Facebook, las páginas en Facebook, y hacia nuestras dos páginas, que son, wikimatematica.org, y Academatica.com, si ustedes hacen clic en el título, el título los va a llevar, hacia el tema en el wiki, y recuérdense siempre, revisar, el, revisar Academatica.com, para ver, que nuevos videos hay, entonces, mi nombre es Carlos Zelada, nos vemos hasta un próximo video, hasta pronto.